Estoy con tres integrantes de la comisión de frente, digo yo que eran tres integrantes de la comisión de frente, ahora me dicen no, somos, empujamos carros, capaz, no. Antonella, Daya, Paulo, bien, me acordé. ¿Cómo estamos viviendo este primer ensayo? Esto es lágrima, no, emoción, estamos cansados, bien, nos vimos movidos. Estamos re contentos, emocionados, motivados, todo lo lindo, todo. Perdón, la emoción del momento, me dejo llevar. Estamos bien, súper descansados, o sea, yo no estoy cansada. ¿Durmieron todo el día? ¿Ustedes, eh? ¿Durmieron todo el día como para? ¿Cuándo arrancaron para lo de hoy? Mirá, hace tres semanas que arrancamos con los ensayos y bueno, en realidad hay sorpresitas para el carnaval, esta es una corea especial. Decí que le estuvimos metiendo tres horas por día, hace tres semanas, que ya arrancamos. Y bueno, muy felices. Lo que mostraron hoy, lo que se vio, es algo que se va a ver. Ah, yo no sé si se puede contar esas cosas. Es secreto, ¿no? Siempre es secreto la comisión. Quiero, quiero el tipo de secreto. Quiero la interna, que acá hay amistad, hay... Hay amor, por rampla en la comisión. Esa pausa, esa pausa, hay amor, por rampla en la comisión. Compañerismo, compañerismo, mucho compañerismo. ¿Qué más hay? Acá tiene que salir algo. ¿Será que esta es la coreografía que vamos a hacer en la avenida? ¿Será que van a haber trucos? Pero me va tirando más preguntas. Surgen más interrogantes, ¿sabes? Sí. No sé. Sí, me dice, sí. Venga, aquí hay solo una coreografía. Solo una coreografía. Varias. Tendremos destaques. Ojo, ojo, eh. Siempre apostamos a algo más. Entonces... Vos sos la que va... Vos la veo con unas ganas de contar. Ella es la que va a contar algo. No la pise, no le hagan nada. No, no, no podemos contar. Pero sí podemos decir que se va a venir algo muy bonito. Que lo van a disfrutar y va a sorprender un año más. Y vamos a defender ese 10. Última. ¿Cómo se preparan? ¿Cómo se preparan físicamente? Digo, porque hay que hacer esas cuadritas de ahora. Las tres horas de ensayo diarias. ¿Con eso es suficiente? Sí, también... Bueno, tenemos... Cada uno tiene aparte su entrenamiento. Y bueno, claro... No entrenan, no entrenan juntos. Claro, claro, también. Carolemos también nos ayuda con su entrenamiento en su... Mirá, Carolemos. Me entiendo, ¿eh? ¿Eh, Carolemos? Carolemos factura acá también. Bien.